¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo? ¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo? ¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo? Déjame decirte que la Constitución le dedica todo un capítulo a regular las relaciones obrero-patronales. Es un día que se conmemora como una gesta para la clase trabajadora. De ahí lo que reviste la importancia de la conmemoración. Lamentablemente hay que decirlo que muchas veces esas marchas eran ocupadas para pintar, para dañar. Es decir, no por los trabajadores, sino por esa gente que se les infiltraba siempre. Y lo que hacían era destruir una caseta, manchar la propiedad privada, gritar, empañalar. Ese es vandalismo. Esos no son trabajadores. Entonces creo que en esa razón sí debe verse la forma de cómo se conmemora. Creo que también entra esto dentro de la naturaleza de conmemorar una celebración. Y hoy todos vemos como normal trabajar ocho horas, ¿verdad? Pero el desconocer la historia nos hace verlo con los intereses que los partidos políticos, porque quiero hacer eco de lo que decía Luis eso, de que se ha ocupado esto con intereses políticos partidarios, lo cual no es correcto. Ahora, viendo el contexto del régimen de excepción, si somos muy puntuales al texto del artículo, no debería de existir ninguno de estos tipos de eventos porque se excluyen. Pero hay que verlo, que el régimen de excepción solo ha sido ocupado para poderlo focalizar, ¿verdad? Y que es permitido, está bien, pero eso le quita también la naturaleza que a través de este artículo 29 y el régimen de excepción, decir no se puede hacer ninguna marcha. Yo lo que quiero resaltar al margen de eso, porque eso es una decisión que le va a tocar tomar, es el hecho de que, ¿qué significa el primero de mayo para la clase trabajadora? Pareciera ser así un poco, dijéramos, negativo por la forma, como dije al inicio, de que la gente ocupaba a ese tipo, no para conmemorar o celebrar, sino para protestar, ir a quebrar vidrios. Esto desnaturalizó, dijéramos, el objetivo para el cual se instituía una cuestión. Entiendo que van a ser eventos concentrados, no marchas de celebración y conmemoración que se van a hacer. Es importante que el ministerio... Yo no lo creo, ¿sabes por qué? Donde incluso el gobierno va a hacer anuncios importantes de si el ministerio... De manera literal, el decreto se prohíbe la reunión, independientemente de donde la celebre. Pero si para si los estadios no estuviéramos... No, 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 es que es el punto. Hay reuniones con fines deportivos, reuniones pacíficas. Ajá, y es una conmemoración de un evento tan importante a nivel mundial. Pero está excluida en la literariedad del artículo 29. Por esa razón es que vamos a tener para hacerla aclarada. Es importante de cómo interpretar el decreto. Yo estoy hablando que hay mecanismos de interpretación. El San Salvador, debemos de entenderlo, es ese centro, es el origen, es el cerebro de todo lo que es el Salvador actual. Por eso es tan importante para el país. Ha ido evolucionando, digamos, el mapa más antiguo, por decirlo así, del centro de San Salvador. De San Salvador que tenemos es de 1594. Y San Salvador ha ido creciendo. Estamos viendo ahí cómo ha ido avanzando San Salvador a través de todos los planos. Y es importante que entendamos que el centro histórico de San Salvador es tres cosas. Es la arquitectura, por supuesto, que es importante recordarla, verla, entenderla, cómo, por qué se hizo, en qué momento se hizo. Es también, digamos, lo que ha pasado ahí, pues lo histórico y es también la gente. Entonces sería interesante que la alcaldía, además de limpiar eso, recuperara, por ejemplo, los nombres antiguos de las calles. Por ejemplo, la calle de la Amargura, que era donde pasaba el Viacrucis, por ejemplo. La 24 avenida, que tiene historia, que tienen historia, porque eso nos permitiría hacer un recorrido, ¿verdad? Digamos, por ese centro histórico, porque no solo es de ir a chupaderos o a esas cosas, que también está bien para la noche, sino que también hacer un recorrido y entender, por ejemplo, ese bello edificio que es el telégrafo. Hay que decir que ahí, que en la Rubén Darío estuvo la primera galería de arte también, que era de Julita Díaz. Vea, este, que tiene toda una historia. El centro de San Salvador es para nosotros los que venimos de la provincia, ¿verdad? Era una... Era una... Ahora, yo quisiera hacer este planteamiento. Era algo de deslumbramiento, ¿no? Primero yo creo que hay que reconocer el esfuerzo de un ordenamiento. Creo que llegó el momento, Ernesto, de reordenar, no solo el tema del centro histórico, sino de reordenarlo en todos los aspectos de la sociedad. Creo que el tema humano, que es importante también entender lo que son los de las vendedoras, que hay que mencionarlo para que no digan que somos insensibles frente a eso, es que Mario Durán tiene el gran reto de ordenar eso en los mercados que se están construyendo. O sea, que tiene que acostumbrarse a la gente. Yo no sé si fue tú, cuando eras viceministro, que decías que la gente quería que el bus le parara en la puerta de su casa. Por eso es que hábilmente... No quieren caminar hasta la parada de buses. Quieres quitar ventas, cambiar la ruta de buses. Lamentablemente, la gente así es una realidad. Cuando tú hablas con las vendedoras, te dicen, mire, es que lo que pasa es que estamos aquí porque la gente aquí pasa y aquí nos compra. ¿Y a dónde las vas a meter? Entonces, tenés que acostumbrar a la gente. Esa es parte de ordenar la democracia desordenada que hemos tenido, que hay que ir al mercado. Digamos, los empresarios también juegan un papel importante de reconstruir edificios, de incluso, por ejemplo, lo que está haciendo este grupo de teatro La Cachada, que ha tratado de recuperar el cinemetro y que con los dueños del edificio les ha dado oportunidad para poderlo reactivar culturalmente. Entonces, creo que es un esfuerzo generalizado para evitar que le pase lo que sucedió con las, digamos, las malas interpretaciones que hubo con el cómo se arrendó y cómo se estableció el mercado Cuscatlán. También es necesario que, transparente, por ejemplo, el asocio público-privado que hay con el mercado este nuevo que se va a inaugurar, donde se va a meter parte de estas vendedoras, para evitar que a futuro no haya, digamos, también malas interpretaciones. En lo que está haciendo Mario Durán en la alcaldía debe ser un mensaje para los alcaldes de las cabeceras como mínimo, o de las ciudades más antiguas de El Salvador. Primero, es reconocer que no hay retroceso en el ordenamiento y ojalá se mantenga en eso. Sostenible. Sea sostenible. Segundo, nada de esto funciona si no hay voluntad política de querer hacerlo. Estamos en una modalidad donde la ley se está pisoteando y debemos de tener cuidado de eso. Y también ver el punto del asocio público-privado, porque esto es muy importante. O sea, la recuperación es buena, pero la problemática es qué se va a hacer con toda esta gente. Es decir, la gente no vendiera si alguien no les comprara. La cultura que tenemos, los que van ahí dicen, le voy a comprar en la pasadita. Del marchante. Entonces, yo creo que eso también tiene que cambiar. Lo ves en una esquina también aquí de San Salvador. Ahí te venden mango, guineo, de todo. Entonces, yo entiendo la necesidad de esto, de esa gente de sobrevivir de manera correcta, de manera, digamos, honrada. Pero eso no da para que vulnerese. Es decir, tenemos que entrar en una fase que se había roto el ordenamiento. Creo que el alcalde Durán tiene en este momento todas las condiciones para hacer un reordenamiento completo. Y diga así, porque antes no se tenían esas condiciones. Hoy se tienen estas condiciones. No hay que dejar que se enfríe para que empiece un verdadero reordenamiento. Hubo elecciones de titulares en la Asamblea Legislativa del Tribunal de Ética Gubernamental y Procuraduría General de la República. Bueno, ¿reacciones? Bueno, me llama la atención que se reelige en el Tribunal de Ética, ¿verdad? Sí, gubernamental. Gubernamental. Y hay que ver la naturaleza de este tribunal. En el 2006, bajo la administración de un gobierno que dependió de que iba a contrarrestar la corrupción, verdad, de la administración del expresidente Saca, y que terminó él siendo señalado por corrupción. Entonces, hago mención de esto porque me pregunto, ¿tiene razón de ser ese tribunal? ¿Es efectiva o nada más se creó para generar empleo de amigos, de familiares? ¿Seguirá esa misma metodología? Porque entonces, si la idea fue esa, la corrupción bajo el nepotismo continuó. Y, bueno, obviamente las reacciones siempre se dan cuando alguien se elige, ¿verdad? Yo creo que... Lo que pasa es que debes de entender... Como te surgen aplausos, te surgen pedradas. Pero en función, hay que verlo. Es que a los funcionarios hay que medirlos por sus resultados. Exacto. Esas son una de las premisas que hay que hacerlos. Es decir, la Asamblea Legislativa tiene funcionarios de elección de segundo grado. Hay un procedimiento para, dijéramos, determinar, en primer lugar, el perfil que debe revestir el funcionario al puesto que está ocupando. Comparto con Adán en el sentido de que deberá establecerse. Las leyes son buenas. Si la ley de ética, por supuesto, tiene un fin loable. Tiene un fin de perseguir, en realidad, ¿verdad? Ética en el empleado público. El problema no es las leyes. El problema es quienes la aplican en un momento determinado. El que da. O sea, no solo el hecho de la captura. Hay que ver lo que va a incidir la captura, la sostenibilidad por los próximos... Porque estos van directo a 20 años. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tiene que haberse todo un plan para poder albergar a esta cantidad de reclusos. Porque ya de por sí, antes de esto, estaba asignado. Imagínate cómo va a estar ahorita. Por eso se hacen necesarios más penales. Señor alcalde de San Salvador, ya empezó el ordenamiento. Sígalo. No se vaya a detener en el ordenamiento. Porque las astro las tiene ahorita alineados. Tiene todas las condiciones para desarrollar y la aspiración que hemos tenido todos los salvadoreños de gozar con un centro histórico. Bonito. De ir a pasear. Bonito como está. Y tiene todos los instrumentos. Cuéntanos un poquito y aclárenos esta situación. Sí. El contexto está de la siguiente manera. Nosotros como gobierno de la República reconocemos claro y categóricamente que el primero de mayo es un día conmemorativo del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y en ese marco, muchos dirigentes sindicales, cerca de 250 sindicatos, nos hicieron llegar un documento donde decían que ellos reconocen que hay un régimen de excepción y que además respaldan el régimen de excepción y que en todo caso ellos iban a suspender sus marchas pero que iban a hacer una conmemoración simbólica para conmemorar el día. Además de eso, plantear sus reivindicaciones y si el gobierno tenía algunos anuncios en materia laboral que también fueron un buen escenario y nos invitaron. Es claro, ni siquiera lo deja interpretativo, no lo deja ambiguo, sino que clara y categóricamente invita a esas marchas. Por lo tanto, van a haber dos cosas distintas. Una es la conmemoración conceptual como corresponde del Día Internacional de la Clase Trabajadora y dos, todo ese tipo de marchas que están convocando estos actores son precisamente para defender los grupos pandilleriles de este país que tanto daño le han hecho al pueblo salvóren. Así que ahí está la decisión. Pero le planteamos a la ciudadanía que no se dejen manipular, no se dejen motivar porque estas marchas están siendo convocadas de forma directa para defender a grupos pandilleriles tal como lo acaba de decir Medardo González, representante vocero del FMLN y exsecretario general del FMLN. Eso. Segundo, que son acciones que, por supuesto, riñen con la ley. Sí, ya lo dejaron claro incluso acá tus entrevistados y sobre todo un abogado que lo plantea clara y categóricamente, pero de todas formas lo más grave aún son dos cosas. Número uno, la desnaturalización de un día tan importante que es Día de la Clase Trabajadora y que esto tiene que ver con la gesta histórica de los héroes y mártires de Chicago que heredaron a todo el mundo laboral sus ocho horas producto de una lucha que terminó ensangrentada y que asesinaron mucha gente. Y debe ser un día conmemorativo para recordar estos héroes y mártires, pero además para plantear las necesidades del sector laboral de un país. Y es desnaturalizada con una convocatoria para defender a las pandillas. Y dos, el pueblo salvadoreño está respaldando las medidas del régimen de excepción. Así que no esperamos de que la gente se deje manipular por estos grupos que hoy quieren ir a defender a los criminales de este país. Sí, para nosotros es claro y contundente. Habrá un evento donde se estará conmemorando el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y si estos grupos afines a estos grupos criminales siguen convocando, pues ellos serán responsables de sus propias acciones. Pero de todas maneras, le pedimos al pueblo salvadoreño no dejarse manipular, no dejarse engañar. El día hay que conmemorarlo y hay que celebrarlo. Y hay que honrar a los héroes y mártires de Chicago, más otra cantidad de héroes y mártires invisibilizados en todo este proceso histórico que han luchado por la clase trabajadora. Ahora, hay que honrar eso. Pero eso es distinto a una convocatoria de marchas para defender a pandillas en este país, como lo ha hecho Medardo González, como lo han hecho otros actores, como lo está promoviendo algunos actores. Incluso en mi calidad de ministro, solicito ante estas cámaras que la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, debería estar pendiente de esas acciones que tratan de proteger a las pandillas en El Salvador. Pero decía que en el contexto de esta conmemoración y la plataforma reivindicativa está el tema en análisis y discusión y preparación de lo que es el nuevo Código Laboral. Sí. ¿Qué avances tiene esto? Sí, van varias cosas, Neto, porque hace un momento hacíamos un análisis... Bueno, y el tema de las pensiones, ministro, perdón, que me interrumpa, que es un tema sensible, ¿no? Sí, sí, claro. Yo debo de aclarar dos cosas. Una, todavía hay que garantizar un buen tutelaje de los derechos de los trabajadores. Un empleador todavía, una empresa en este país, se da el lujo de que cuando despide a un trabajador le dice, agarras el 40% de tu indemnización o nos vemos en los tribunales. En esos tribunales se tarda cinco años para que le resuelvan a la gente. El trabajador no tiene la capacidad económica para enfrentar en los tribunales a un empleador, porque el empleador tiene su bufet jurídico de forma permanente. El trabajador cuando sale y ya su primer mes no tiene salario, anda en busca de conseguir salario para llevarle la comida a sus hijos. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes que el nuevo Código de Trabajo y que debe de contemplar, incluso una reforma al Ministerio de Trabajo, porque el Ministerio de Trabajo debería tener abogados para defender en los tribunales a los trabajadores, que hoy lo tengo prohibido por mandato de ley. Este tema, le decía, que tiene que ver mucho con el ADN de la sensibilidad social de cualquier trabajador y es el tema de las pensiones. Claro. Y yo puedo garantizar ante tu cámara y viendo de frente al pueblo salvadoreño lo siguiente. Todas estas décadas, incluso generaciones enteras, se fueron con un sistema de pensión de lo más indigno, calificado que es un insulto para la dignidad humana. El presidente dijo lo siguiente, dijo, vamos a reformar las pensiones con un solo criterio, que sea justo y que sea digno, si no, no toquemos eso. Por lo tanto, la reforma, tarde o temprano se va a entregar y garantizo algo neto. No va a llenar las expectativas de los trabajadores, va a sobrepasar las expectativas de los trabajadores. Vamos a hacer una reforma inédita en la historia de este país y una reforma en función de la clase trabajadora. Si nos han esperado, si nos hemos esperado décadas enteras y generaciones enteras que se fueron y no tuvieron un sistema justo y digno de pensiones, creo que un par de días, semanas o meses vale la pena esperar a fin de garantizar que sea una pensión donde tú te sientas que llenó prácticamente el 100% de tus expectativas. ¡Gracias!